Con una inversión de 799 mil soles, la Universidad Nacional Jorge Basá de Groman compró dos nuevos buses para el beneficio de los estudiantes. Las autoridades universitarias entregaron oficialmente los vehículos. Obviamente esto es el principio de la implementación de nuestro parque automotriz, que durante 20, 25 años ha estado paralizado, no se ha renovado y afortunadamente el día de hoy han llegado ya las primeras dos unidades. Según la autoridad, el proyecto de renovación vehicular de la Universidad Nacional costará 1 millón 700 mil soles. Se comprarán cuatro buses y una camioneta para la alta dirección. Las otras tres unidades móviles deberán llegar antes de fin de año. Comenzado con la adquisición de estos dos buses, de los cinco que se han programado en total, que deben estar llegando máximo hasta fin de año y a tener todo. El primero de los vehículos tiene características que permitirán realizar viajes a la zona andina de Tacna y a otras regiones. El otro bus está diseñado para brindar servicio urbano y transportar a los estudiantes. Un bus semiandino va a servir básicamente para las prácticas preprofesionales de nuestros estudiantes en las regiones andinas. El otro ómnibus que está al lado izquierdo también es un ómnibus que va a servir fundamentalmente para dar servicio urbano a nuestros estudiantes. El proyecto de compra tuvo algunas modificaciones porque los montos eran demasiado altos. Luego de ello, se realizó una licitación y una empresa tacneña habría ganado el proceso. Los vehículos son de marca Volvo y tienen todas las garantías del caso. Los vehículos son de marca Volvo.